Bueno, pues vamos a recordar a los pescadores del Balsas con este tema que se llama el Puente del Rovalo y que me acompañan aquí los compañeros, mi ahijado Fred Gustos y Alexis Aburto. Y bueno, pues muchas gracias por sus apoyos y aquí estamos recordando pues estas épocas que nos tocó vivir. Año de 1977 al contado Presentes son los recuerdos de lo que hoy vivo cantando de la desgracia pasada en el Puente del Rovalo Había unos hombres cenando y otros arriba colando Cuando se vio lo espantoso, la cimbra ya iba volando Cayeron hasta el abismo, nadie podía salvarlos De los cinco que cayeron, tres muertos ahí quedaron Y dos a Guadalajara, muy heridos los llevaron Querían salvarles la vida, del corazón lo intentaron Y dos a Guadalajara, muy heridos los llevaron Pero la muerte seguía, tras de aquellos fracturados Felipe perdió la vida, donde estaban internados José Luis se encuentra vivo, gracias a Dios se ha salvado La constructora Jalisco, que fracasó, se ha llevado Al construir ese puente, cuatro vidas han quitado Felipe, José y Jesús, y el pati ya es mentado Ya con esta me despido, ya me despido cantando Ha quedado muchos hijos, madres y viudas llorando Ese lunes 3 de octubre, lo vivimos recordando